Esta musiquita que nos alegra todos los jueves, esto lo grabamos de jueves y además un poco tarde, que lo sepáis, y esta musiquita es como que amanece, ¿no? Totalmente. Para él amanece en Los Ángeles. Pues nosotros amanecemos con él y además, yo es que cada vez que escucho esta música, me imagino a un sol de esos que se pinta, que pinta... Ah, de esos que tiene la cara contenta. Tan bonita, ¿no? Que sale detrás de una montaña y de repente nos ha hecho algo distinto. Daniel Paisé, el artista más grande que pueda haber en los mundos de Quill. Y el mayor admirador de tus presentaciones. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Pues aquí súper contento de veros otra vez de esta cita semanal que tenemos aquí con Quill y con ganas de hacer este pequeño masterclass ahí. No sé cuánto tiempo voy a tener, pero bueno, intentaré. Lo que haga falta, Dani. Lo que haga falta. De todas maneras, una pregunta. ¿A ti se te pasan las semanas? ¿En serio? No me digas eso, que luego me enrollo. No, pasa nada, porque luego Jorge nos tira un mazedero a la cabeza. ¿A ti se te pasan las semanas tan rápidas como a nosotros? Que parece que hemos hablado ayer contigo. ¿Ya ha pasado una semana más? Ahora está empezando un poco más lento. No sé si habéis visto el tráiler de Raya, del Último Dragón, que acaba de salir. Qué pedazo de cosa. Mola mucho. ¿Qué os ha parecido? ¿Bien? Yo desde que salieron las primeras imágenes, ya tenía ganas de verla. Entonces ya es como, jolín. ¿Cómo hacéis esas cosas de verdad? O sea, son milagros. Son maravillas. Sobre todo porque es una historia nueva y fresca. Sí, 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 tiene una pinta, bueno, y estoy súper contento porque ya se ha acabado, digamos, el trabajo fuerte, el trabajo duro y ahora estoy un poco en una época de más tranquilidad en casa y ya pensando en las vacaciones, en descansar y hacer un viajecito o algo así. Qué bien, qué bien. Oye, si vienes a España y vienes a Madrid, lo haremos en directo contigo aquí sentado, que eso va a ser súper raro. Eso nos molaría mucho, sí. Por supuesto. Bueno, pues cuenta cómo nos organizamos. Venga, somos los alumnos, nos sentamos en clase, abrimos los libros y decimos… Bueno, los ordenadores. ¿Estáis preparados? Estamos preparados. A ver, vamos para allá. Vamos a ver si esto funciona porque, como siempre, estamos dependiendo de que la tecnología funcione, como siempre. Vamos a ver. Ahí está. Estamos bien ahí, ¿no? Sí, un mundo vacío. Que sea fácil, ¿eh? O sea, recuerda que esto va… Que sea introductorio, por favor. Que va para un inútil, un inútil… Y una inútil. Y una inútil, pues dos inútiles. Y el tercer inútil por allí. El tercer inútil sí anda por allí. Entonces, a ver, a ver. Sí, he pensado en eso. He empezado en hacerlo bastante básico, bastante introducción al interface e introducción a cómo trabajamos con Quill, ¿vale? Bueno, el menú, el interface, como veis aquí, bastante sencillo. Lo voy a pinchar aquí para que se quede quieto en el mundo, ¿vale? Bien. Y vamos a ir viendo… Tengo mis notitas para intentar ir un poco más rápido. Pero bueno, básicamente hay dos maneras de crear, dos maneras de hacer dibujos o formas en el Quill. La serie dividido en dos, ¿no? Una serie al boceto, digamos, la línea, ¿vale? Esta… Perdona. Esto que es a mano alzada, ¿no? El dibujo a mano alzada tal y cual. Y esto es la manera más natural, ¿no? De crear objetos, ¿no? Por ejemplo, si creamos una casa, por ejemplo, pues simplemente la dibujamos así a mano alzada, ¿vale? Yo creo que esa sería la manera más lógica y más, digamos, natural. La casa es fácil. Más 2D, digamos. La casa es fácil. Mientras sean 2D, vamos bien. Entonces, aquí ya en el dibujo a mano alzada ya viene un concepto que es bastante nuevo cuando vienes del dibujo tradicional, ¿no? Si tú… si estamos en… perdona… ¿por qué no estamos ahí? En el dibujo tradicional tú tienes siempre, pues, una especie de plano bidimensional, ¿no? Que tiene como dos ejes, ¿vale? Y cuando tú estás dibujando ahí, tú no te puedes pasar de esos dos ejes, ¿no? Tú tienes ahí tu mano que dibuja en ese plano, ¿vale? Pero no puede ir más allá, no se puede ir hacia adentro, ¿vale? Ni hacia afuera, ni… Tenemos solamente dos ejes de movimiento, ¿vale? Entonces, eso es el dibujo tradicional y por eso se inventó, en su día, se inventó el concepto de la perspectiva, ¿no? Cuando tú dibujas en un papel o en una tableta gráfica y tú quieres dibujar una casa con perspectiva, por ejemplo, lo que haces es… vamos a… aquí, por ejemplo, lo que haces normalmente es que tú te haces un punto de fuga, ¿vale? Sí. Y dibujas unas líneas, ¿no? Que van a ese punto de fuga… bueno, perdona, lo estoy diciendo mal. Y luego, en esas líneas te sirven de guía para esa perspectiva, ¿no? Bueno, esto es la peor perspectiva del mundo. No, pero se entiende, se entiende. Pero bueno, ¿entendéis el concepto, no? Totalmente, totalmente. Cuando aprendéis a dibujar, esto es lo primero que te enseñan, ¿no? Perspectiva, ¿no? Eso. Y esa técnica de la perspectiva, el punto de fuga, las líneas de fuga y todo eso, es para simular una… Tridimensionalidad. Es una tercera dimensión que no existe, ¿no? Porque estamos en un papel, hemos dicho que estamos en dos dimensiones, ¿no? Sí. Entonces, claro, esto en Quill, si dibujamos así y lo giramos, es plano, no tiene volumen ni tres dimensiones. ¿Vale? Entonces, si quiero dibujar ese mismo cubo en realidad virtual en Quill, lo que tenemos que aprender es… Es una cosa que cuesta un poquito de aprender, es una cosa que lleva a su práctica, pero lo que hay que aprender es a liberar esa mano de las dos dimensiones y empezar a dibujar en 6-DOF, ¿no? Es el concepto este del 6-DOF. Sí. Todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Que nuestra mano es libre de moverse en tres dimensiones, ¿no? Entonces, yo ahora estoy moviendo mi mano no solamente en dos dimensiones, sino que también la muevo en la tercera dimensión, de tal manera que ese cubo ya no es plano, sino que es tridimensional. O sea, ya está. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, un cubo, ¿no? No, pero bueno, esto es para explicar el concepto de dibujar en 6-DOF, ¿vale? Que dibujar en 6-DOF que tiene su miga, ¿no? Y luego está el tema de la presión, ¿vale? El Quill tiene un sistema de presión dependiendo de cuánto tú lo apretes al gatillo, ¿vale? Y aquí tienes las opciones, en este botón de aquí, que puedes cambiar cómo va a afectar el gatillo a ese trazo, ¿no? ¿Esto es tipo Photoshop? Yo normalmente lo tengo así. Más o menos como Photoshop. Lo que pasa es que en una tableta gráfica, en una Cintiq o en una Wacom, es cuánto apretas tú con el lápiz hacia abajo contra la tableta, ¿no? Cuanto más apretes, pues más gorda será la línea. Claro. En realidad virtual, con los mandos estos nuestros, lo que tenemos que hacer es apretar el gatillo. Cuanto más apretas el gatillo, más grueso y cuanto menos aprieto el gatillo, más finito, ¿vale? Ahora tengo el mismo grosor siempre, simplemente estoy cambiando la cantidad de presión que estoy metiendo en ese gatillo del mando, ¿vale? Entonces esto también tiene cierta práctica, eso no, es una cosa que hay que ir practicando para cogerle la sensibilidad a eso y cogerle el control, ¿no? Ahora pinto finito y luego poco a poco tengo un control ya en el que yo voy gradualmente apretando más el gatillo, ¿vale? Y esto está bien practicarlo porque al final te quedan unas líneas mucho más expresivas, más chulas, que si no, esa opción la podemos quitar, ¿eh? Si dejamos esto vacío, sin ninguna configuración, no existe este cambio de grosor, por mucho que apretes poquito, ¿vale? Siempre va a tener el mismo grosor la línea. Nos quedamos... Y luego también puedes decirle, puedes ponerle el automático, el automático es un poco más fácil para aquella gente que a lo mejor no tiene esa sensibilidad tan grande con el aprieto, apretando el gatillo. Jorge, este es el nuestro. Automáticamente te hace línea fina al principio y línea fina al final y esto lo hace automáticamente el solo y pueden quedar líneas muy bonitas, ¿vale? Ya de por sí. Automático todo. ¿Vale? Nosotros en el momento todo. Automático bien. Sí, esto es lo que recomiendo yo, el automático, para que estas líneas queden más bonitas sin necesidad de estar controlando de forma manual. Yo lo hago de forma manual y controlo el grosor de forma manual. Esto es un poco el concepto de línea, ¿vale? Pero en todo dibujo hay una línea y luego hay un relleno de color, ¿no es verdad? En todos los dibujos tradicionales en 2D. Vamos a eliminar esto, que ya no hace falta. Mira, una cosa que... Eso, por ejemplo, para borrar, ¿cómo haces? ¿Con qué...? Ah, luego explico, luego explico. Vamos paso a paso. Entonces, la segunda manera de crear, que tú puedes ir por aquí, tú puedes ir por el boceto, pero también si tienes experiencia con este sistema, también puedes ir directamente a este sistema de crear objetos, ¿vale? Sin necesidad de hacer un boceto, pero bueno. Y esto sería crear piezas o primitivas directamente con el color que quieres, ¿no? Entonces, para crear esas piezas, lo único que tienes que hacer es, en la misma herramienta de pintar, incluso, bueno, cambiando la herramienta de la línea recta, que esto será mucho más fácil. Y con esa misma herramienta de pintar, elegimos un color y hacemos una línea muy pequeña, muy corta, ¿vale? Y si hacemos una línea un poco más larga, nos queda esta otra primitiva, que sería como un cilindro redondito, ¿vale? Si activamos el modo de wireframe, se ve realmente lo que estamos haciendo, ¿vale? Esta geometría. Aquí tenemos una esfera, si queremos hacer un cubo, pues cogemos el pincel con forma de cubo y en vez de hacer una línea así, pues hacemos una línea gorda, pero muy cortita. Con un solo toque del gatillo y ya tenemos un cubo, ¿vale? De momento esto es asequible, un cubo, un círculo, un cuadrado. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Pero claro, luego estas piezas las podéis usar como a modo de Lego, ¿no? Claro. Y montando piezas una encima de la otra, tal y cual, generáis el personaje o la cosa que queráis construir, ¿no? Y luego una pirámide, dices, ¿cómo creo yo una pirámide si aquí en las primitivas no hay ninguna pirámide? No hay nada que sea pirámide, ¿no? Está el cuadrado, está la elipse plana, el plano este. Entonces, ¿cómo haces la pirámide? Pues simplemente con el joystick derecho tú cambias lo grande que es tu pincel, ¿no? Cuando pintas, que esto es otra manera de conseguir este efecto de grueso fino. Mientras estás pintando, mueves el joystick arriba abajo en la mano derecha, ¿vale? Y te cambia el grosor. Entonces, para hacer una pirámide empezamos con un mini grosor súper pequeño. Y luego lo aumentamos, soltamos ahí y tenemos ahí la pirámide, ¿vale? ¿Así automáticamente? Vale, y de esta manera... O sea, has hecho primero uno pequeño y otro luego uno más grande y ya automáticamente se queda como un triángulo. No, no, no. Esto es... Yo estoy haciendo una línea recta, ¿vale? Lo que pasa es que en vez de hacer la línea recta siempre igual, mientras estoy con el gatillo apretado de pintar, muevo el joystick para arriba, el joystick de la mano derecha hacia arriba y cambio el grosor de esa línea al mismo tiempo que estoy dibujando la línea. Entonces, consigo esa pirámide enseguida, ¿vale? Trucos de Quill, ¿eh? Y luego tenemos varios pinceles que nos permiten hacer varias primitivas, ¿no? Si queremos hacer varias paredes, por ejemplo, tenemos aquí la primitiva de plano, ¿no? Entonces, imagínate que quiero hacer cuatro paredes de una habitación. Pues cojo la línea recta y dibujo las cuatro paredes de una habitación enseguida, ¿vale? Con este pincel que es de plano. ¿Vale? Y así, mira qué rápido puedo conseguir esas cuatro paredes. Muy bien. ¿Vale? Y las primitivas pues nos sirven, pues eso, para ir rellenando el color de los objetos que vamos dibujando, ¿vale? Entonces, el proceso normalmente que yo utilizo para dibujar o para crear cualquier cosa es simplemente, empiezo siempre con un boceto, con una idea. Vamos a hacer, por ejemplo, digamos que quiero hacer un árbol. Un árbol más o menos así, retorcido, un poco chulo, interesante. ¿Vale? Entonces, empiezo con ese boceto, con esa idea de ese árbol. Bueno. Estamos improvisando un poquito ahí. Vamos a hacerlo en otro sitio que se vea mejor. Entonces, esto es lo que decía antes, ¿no? La línea, el boceto. Aquí no estoy pensando en el color todavía, simplemente estoy aboceteando y pensando a ver cómo quiero que sea ese árbol. Estoy pensando en algo así tipo un olivo, bastante retorcido, interesante. Que tenga estas ramas así y tal y todo lo que es la copa del árbol, la estoy aboceteando bastante. Y fijaos que lo de los seis doves, ¿no? El movimiento en seis grados de libertad. Yo estoy dibujando lo que es la silueta de ese árbol, es bastante plano, pero yo puedo mover la mano más cerca a mía. Ahora tengo la mano más cerca de mi cara, ¿vale? Y puedo hacer esos detallitos que vienen hacia cámara, hacia nosotros. Entonces, ya esa copa del árbol ya tiene más tres dimensiones, ¿no? Eso se entiende, ¿no? Sí. Entonces, yo mientras estoy haciendo boceto, lo que hago mucho es ir alternando entre dibujar y seleccionar, ¿vale? Y eso se hace con, lo tengo aquí apuntadito, alternar, seleccionar y dibujar con el botón de abajo de la mano izquierda, ¿vale? Vale. Entonces, ese botón me permite coger una línea, moverla de sitio. Coger una línea, moverla de sitio. ¡Pum! Y ir súper rápido, ¿vale? Y luego le doy al botón y luego sigo dibujando. ¡Taca, taca, taca, taca! ¿Vale? Le damos al mismo botón para cambiar. Cojo las cosas, las cambio de sitio. Las muevo en tres dimensiones, seis DOF, como siempre, ¿no? Entonces, yo estas líneas las puedo cambiar de sitio en el espacio tridimensional. Y antes, lo que era un boceto más o menos plano, ahora ya tiene un poco más de volumen, ¿no? Venga, pues, lo digo, para hacerlo un poco más dinámico, porque luego ya sabéis que esto en internet luego la gente se cansa y empieza... Relleno de color, pues, entonces, el relleno de color. Vamos a empezar con un color más o menos. Y ya vais viendo que este es el proceso que yo voy siguiendo, ¿vale? Tenemos aquí esa geometría, que no coincide al principio con lo que queremos, pero nos sirve como primitiva básica, ¿vale? Y luego con la herramienta GrabTool podemos deformar, cambiar esa geometría, ¿vale? Luego, si quieres cambiar el color, tenemos la herramienta de colorizar para cambiar el color de esa geometría que tienes ahí. Vale, y luego tenemos el thickness, que seleccionando esa misma geometría podemos alterar el grosor de esa forma que tenemos ahí, ¿vale? O sea, que esto para colorear no se colorea, lo que se hace es que se generan primitivas que luego vas modificando para que quepan dentro de ese boceto de ese hecho, ¿no? Sí, eso estaba pensando yo también. Sí, eso es más o menos la técnica que yo suelo utilizar siempre, ¿vale? Aunque parezca que está chupado, yo estoy flipado. Claro, no, yo estaba pensando a ver cómo lo hago yo para que no se me salga... Sí, 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 yo soy de las que me salía dibujando, ¿sabes? De las líneas. Voy a ver tú. Venga, pues entonces... Recomiendo poner la parte de color, recomiendo ponerla en otra capa distinta. Vale, esto sí. Ah, esto ya es avanzado. Esto es como fotografía. Esto ya se ha avanzado, pero bueno, no... Ya está. Sí, eso pues ya lo... Con el draw ese que utilizábamos cuando éramos... Sí. Lo de las capas, bueno, ya es otra... Esto es otra clase distinta. Sí, avanzado. Eso es avanzado. Pero bueno, veis un poco el proceso, ¿no? Primero suelo hacer el boceto y luego ya me voy a lo que es rellenar con el color. Y en el caso de la copa lo voy a hacer bastante orgánico. No voy a hacer nada que sea una primitiva regular. O también podéis empezar directamente con el color, que eso también sería otra técnica distinta, ¿vale? Vale. Y esto sería más o menos súper rápido, porque he intentado ir súper rápido. Lo básico, yo creo que, del dibujo de Quill, o sea, podía intentar profundizar un poco más si queréis, pero no sé si hay tiempo. Yo creo que para una primera clase, yo creo que... 15 minutos de clase que nos has dado. Que está bien, y mola mucho. Ahora, en base... Súper rápido, ¿eh, chicos? Súper rápido. Pero bueno, el tema de colorizar es muy importante. La herramienta de colorizar es muy importante saber cómo funciona, ¿vale? O sea, lo que es la herramienta, lo que va a hacer es cambiar el color de esa geometría que tú tienes. Pero esa geometría no es una geometría normal, porque de Big Quill se basa todo en trazos, no se basa en geometría normal y corriente. O sea, utiliza pixel color, ¿vale? Vale. Entonces, ese cubo o ese cilindro, vamos a intentar colorizarlo, ¿vale? Y si yo quiero que el degradado, en vez de ser vertical, que sea horizontal, no puedo hacerlo horizontal. ¿Por qué? Porque el cubo está creado en esta dirección. De arriba abajo, sí. Está creado en esta dirección vertical. Y este cilindro también está creado con esta dirección vertical. Entonces, yo no puedo hacer un degradado que sea horizontal. Eso es. Yo si pongo la herramienta de colorizar aquí, en un lado lo que va a hacer es pintarme. Una red, sí. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de pintar, ¿vale? Es una limitación del programa, pero si sabes que existe ahí la limitación, pues puedes ya jugar y tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Eso yo creo que va a estar más cerca de lo que vamos a hacer nosotros. Pero, una vez, porque todo esto se queda, lo tendremos y además nos lo veremos varias veces a la semana. Porque el final del viaje este que nos estás contando es que nosotros, como hablamos el otro día... Bueno, nosotros y extensible a todos los rovianos que se atrevan, por supuestísimo. Tanto Jorge, Vero, yo y todos los otros rovianos íbamos a hacer algo que nos propusieras. Y yo creo que debería ser un tema fijo para todos. Un árbol. No me tiras. Lo que sea, lo que tú quieras. Porque a lo largo de la semana le pediremos a la gente que nos lo envíe. Nosotros mostraremos el nuestro, que la gente nos mande, rovianos, mandarnos el vuestro y luego tú nos pones nota. Elegimos unos cuantos y tú nos pones nota. Y nos vas diciendo, pues mira, aquí te ha salido, intenta decirlo, bueno, claro. Sobre todo si quieres venir a otro programa más. Nos cuentas... Lo bien que lo ha hecho Óscar y lo bien que lo ha hecho Vero, claro. Vale, perfecto. Aquí he supuesto un par de trucos rápidos. Tengo un escatillo izquierdo del mando para, sobre todo para duplicar, ¿vale? Es muy importante la herramienta de duplicar porque nos permite, digamos, bueno, la herramienta de selección, ya sabéis, una de dos con el botón este. Este, que os he dicho antes, este. Vale, con este botón cambiamos a la herramienta de selección o también puedes ir aquí y herramienta de selección, ¿vale? Y una vez que tienes algo deseleccionado, con el Grab lo puedes coger, lo puedes mover de sitio. Con el Yosti lo puedes cambiar de tamaño. Vale, pero con el gatillo izquierdo existe la posibilidad de duplicarlo. Y cuando duplicas una cosa, hay que dejarlo apretado al principio, duplicas una cosa, ¿vale? Y una vez que duplicas lo mueves de sitio. Y este es un truco muy útil para hacer sombras, ¿vale? Ahora yo tengo un duplicado que, fijaos, que está parpadeando, significa que está seleccionado. Entonces, cuando una cosa está seleccionada es como una máscara, ¿no? Solamente va a afectar a esa cosa que tienes seleccionada. Entonces, si yo cojo un verde un poco más oscuro y le doy a la herramienta de pintar, de colorear, tenemos ahí una sombra muy rápida, muy barata de hacer, ¿vale? ¿Vale? Nos queda como una sombrita ahí. Y lo mismo puedo hacer con el tronco, ¿vale? Si hago un duplicado de ese tronco, lo muevo un poquito... ¡Qué fácil parece! Hace que parezca fácil. Ya verás tú la semana que viene, los ñordos que van atrás... Jorge, a ver qué vas a hacer. O sea, tienes toda la semana para estudiar. Y de manera muy rápida y muy fácil tenemos ahí esa sombrita, ¿vale? ¡Qué guay! Venga, pues no nos enseñe. Yo creo que con esto somos capaces de intentar hacer algo, si te parece. ¿Vale? Cuando algo está parpadeando significa que está seleccionado, ¿vale? Eso está claro, ¿vale? Bueno, eso sí, tenemos toda la semana... Está seleccionado significa que está... Y claro, al estar seleccionado es como si fuera una máscara de Photoshop. Entonces, yo pinto eso y solamente va a pintar lo que está seleccionado, ¿vale? Y fijaos que aquí ya tengo unos highlights. Ya tenemos un árbol mucho más decente ahora, ¿no? Y luego ya con... Pues en plan... Podemos improvisar un poco así a mano alzada para crear todas estas... Las hojitas. Muy rápido. Un poco ya al gusto de cada uno. Y Daniel, estaba pensando, si los rovianos o nosotros mismos tenemos dudas en el proceso, ¿te lo podemos dejar en comentarios del vídeo? Claro, en comentarios de YouTube los estaré mirando y yo los respondo, ¿vale? Pero primero hay que hacerlo. Sí, sí, sí. Primero lo hacemos y luego nos dirá, sois unos inútiles, qué dama de texto que no, que mejor que os cuente las cosas antes que las hagáis vosotros. Entonces, lo digo para no irnos más de tiempo, estamos preparados para que nos digas el tema. ¿Cuál es el tema que tenemos que...? Porque todo el mundo va a pintar lo mismo. ¿Qué tema se te ocurre...? Claro, no, no, a ver si te vas a venir ahora arriba y nos vas a decir un Cadillac del 67, ¿no? O sea, algo que tú creas... Bueno, no, que tú creas que seamos capaces de hacer, no. Porque no, ni encenderlo. Algo que te gustaría que hiciésemos todos los rovianos y nosotros si te lo mandamos. Venga, con lo que os he explicado hoy, vamos a ver si podéis acceder a alguien... Imaginaos vuestra casita ideal, una casita ahí con un campo, un par de arbolitos al lado y cada uno que se invente una casa ideal que le mole. Una casa en el campo. Vale, o no. Sí, una casa en el campo, venga, yo creo que eso va a ser el tema. Porque lo elijo esto porque es más sencillo a la hora de crear estas geometrías, estas primitivas, de la manera que os he explicado. Y yo creo que es mucho más fácil eso que si nos vamos a un personaje. Totalmente, totalmente. Yo me vine arriba en el... Pero una casita, imaginaos una casita con un poco de campo, podéis poner unas vallas a lo mejor, algo así que quede bonito, que quede interesante, ya el estilo arquitectónico, ya lo que vosotros queráis. Una casa en la campiña. Jorge, en la campiña. Y con el truquito de las sombras, si podéis hacerlo, pues también. Mucho mejor para dar esta idea de luz y sombra que también queda muy chulo. Venga, pues ya está. Robianos, reto aceptado. Una casa en el campo. Según nuestro profesor, Daniel Peixé, con Quill. A ver quién es capaz de hacerlo. A ver qué hacéis. Genial, Dani, muchas gracias. Bueno, pues se lo he dicho. Muchísimas gracias primero por la masterclass que nos has dado aquí rapidilla. Lo bueno de esto es que se queda... Si ha quedado aburrida, pues lo cortáis con la edición. No, no, no te preocupes, fantástica. Y nos ponemos, yo enseguida cuando llegué a casa me enciendo el ordenador y pa, 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 a pintar como un loco. Y no desfallezcas, ten fe en nosotros. A ver, este programa lo sabemos ver, pues 1.500 personas, alguien... Alguien tendrá talento. ¿Sabes? Aunque solo sea uno, hará una casa, no se le caerá. Ya. ¿Estás conmigo, Jorge? Ven, dice que sí. Anda. ¿Qué tal? Bueno. ¿Lo veis factible? ¿Lo veis fácil? Completamente factible. Fácil no, factible. Eso, más bien, sí. Vamos a intentarlo. No tengas el hype muy alto y nos vemos de aquí a una semana. Muchísimas gracias, Dani. Venga. Hasta luego. Chao.